Ok, mi niña, ya estamos ya en la cuarta clase que pertenece al curso de razonamiento verbal, ¿no? Vamos a trabajar una ficha a recordar qué cosa es la anáfora, ¿no? Tiene alguien por ahí su audio prendido, cuidado. Desarrollamos la ficha, dice, lee el texto, escribe a qué o a quién reemplazan las palabras destacadas. De pronto Elías se sintió junto a Marcia. Ella se mostraba tranquila. Este ella, ¿a quién está haciendo referencia? Pregunta su audio. A Marcia. A Marcia, muy bien. Ella está haciendo referencia a Marcia. Muy bien, Jacob. Ella se mostraba tranquila, pero él, ¿quién es él? Elías. Elías, muy bien, Jacob. Jacob, ya participaste, ya no puedes prender tu audio. Él estaba tan nervioso que sin querer derramó un vaso de jugo sobre la mochila de Mateo. Elías se disculpó. Elías se disculpó y trató de secarla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero él estaba tan nervioso que sin querer derramó un vaso sobre la mochila de Mateo. Elías se disculpó y trató de secarla. Entonces, Mateo dijo con voz serena, Elías, yo sé que lo hiciste. Este lo, ¿a quién representa? Elías. A Elías. Yo. Este yo, ¿a quién? Mateo. Ajá. Yo sé. Ajá. Este la. Mochila. Muy bien. Ok, hemos trabajado y la primera parte. La primera parte hemos trabajado. Ok. Gracias. 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 Dime, Eduardo, está levantando la mano, Eduardo. Un ratito, Eduardo, ¿ya? Escribe el término anafórico y a qué palabra o palabra se refiere, ¿ya? Ana y Juan Carlos son esposos. Ellos administran una tienda de abarrotes en Bucal. A ver, dime, Eduardo, te estaba levantando la manito. ¿Qué nombre es o qué personas? Dime. Dime, Eduardo. Eduardo, tu micrófono, pues, campeón. Ya, dime. Ana. Uy, Eduardo. Ana y Juan Carlos. No. Ah, el término anafórico primero, un ratito. Vamos a. El término anafórico es ellos. El término anafórico es ellos. ¿A quiénes hacen referencia a ellos? Eduardo. 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 Ellos, ¿a quiénes hacen referencia a ellos? A ver, ¿quién sabe? Prende su audio. Ana. Ana y Juan Carlos. Ana y Juan Carlos. Eduardo. Ana y Juan Carlos. Ana y Juan Carlos. A eso hacen referencia. Carla siempre viaja a Piura en Diciembre. Yo tengo una casa allá. Tengan cuidado con su audio. ¿Quién me dice cuál es el término anafórico? Ella. María. 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 Gracias. 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 Mariana, ¿qué hace referencia, mi amor? Ella. A Karla. A Karla. Busca la dirección en mi agenda y anóta. Luego doble ese papel y guarda. ¿Cuál será allí? La referencia anafórica ahí. La. ¿Cómo? La. La. ¿Será la? Sí. ¿Será la o será mi? Sí. La. 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 La, ¿qué hace referencia? Dirección. 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 Gracias. Nos vamos, ya está la, significa la dirección. Gracias. Hay que tener cuidado porque está terrible el internet, ¿no? El internet está fallando, se apaga, se prende la cámara, no se ve, está que falla el internet. El internet era eso que yo siempre, cuando usted hablaba o mis compañeros no los escuchaba porque no se escuchaba, era por el internet. Sí, cuando el internet falla no se escucha o a veces se apaga la cámara, no se les ve, no los veo. Ok. Y se lo imaginaba por eso entre tarde por el internet. Sí, está terrible a veces el internet. Transcribe el siguiente texto empleando pronombres personales que reemplacen a las palabras repetidas. Ya. Vamos a ver, dice ahí, a ver, vamos a un ratito a Vigaisa levantando su manito. Un ratito, Abby. Anda al baño, Abby. Sí. 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 Ok, dice, laica es mi mascota, laica es de pastor alemán, se está repitiendo laica, laica. Entonces, ¿qué puedo poner? En vez de laica, vamos a. Mi perrita. Mi perrita, no, pero estamos hablando de ella. A ver, volvemos a transcribir ya. Laica es mi mascota. Mi perrita. Un ratito, por favor, Marianita. Ella. Porque si yo le pongo mi perrita, bueno, puede ser mi perrita, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, ella, me estoy refiriendo a laica. Es de raza. Tienes que volver a copiar, ¿ah? Estás trabajando, ¿no? Estás trabajando tu ficha. Mariana, ¿estás trabajando tu ficha o ya la hiciste? No, me quiero saber si lo compro laica. Es mi mascota. Ella es mi mascota. O se lo compró. O se lo compró. Tienes que copiar. Dice transcribir. ¿Qué significa transcribir? Copiar todo. Como yo lo estoy haciendo. Eso es transcribir. Ella es de raza pastor alemán. Todo. Transcribir significa todo. Solo voy a cambiar lo que me indica. Acaba de tener crías. Acaba de tener crías. Ellas. Fui refiriéndome a las crías. Son juguetonas. 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 Gracias. 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 La persiguen y le muerden la cola. Las crías son mil juguetoncitos, pues, ¿no? Los cachorritos. Bien, juguetoncitos son. Y le muerden la cola. Las crías ya no pongo, pues, ¿no? Ellas, o sea, las crías. O las hemas. Sí. Sí. Pero, oye, Pri, ¿todas hojas se pegan en el cuaderno? Ey, Pri, todas las hojitas siempre se pegan en el cuaderno. No van a estar las hojas volando. Sí. Las hembras, las hembras se llaman, ¿cómo se llaman las hembras? ¿Cómo se llaman las hembras? Tuki. Tuki. Tuki y Toti. Y Toti, qué linda, ¿no? Tuki y Toti. Tuki y Toti. En vez de poner Tuki y Toti, ¿qué podría poner? Porque acá se vuelve a repetir. Tuki y Toti. ¿Qué podría volver a poner? Dime, Ashanti, ¿qué podría volver a poner? En vez de Tuki y Toti. A ver, Ashanti, en vez de Tuki y Toti, ¿qué podría volver a poner? ¿Está ya Ashanti o no está? Sí la veo, pero no me dice nada. Mis, soy Benedetta. Un ratito Benedetta. Un ratito Benedetta, le estoy preguntando a Ashanti. Si ella me dice, mis, no, no sé, no me recuerdo. Allí te doy pase, ¿ya, mi amor? Mira, le pasa a Benedetta. Ya, que lo haga Benedetta. Ok. Ya me dice. Ok, a ver, Benedetta. Las hembras se llaman Tuki y Toti, ¿ya? ¿Algo que reemplace a Tuki y Toti? Pero Benedetta está con la cámara apagada, ¿dónde, Benedetta? Tienes que prender tu cámara, Benedetta. Ya, a ver, Benedetta, que quería responder. No, Benedetta, estoy hablando, Benedetta, estoy hablando de alguna palabra, de un pronombre que pueda, de una anáfora que puedas sustituir a Tuki y a Toti. Tienes que me vuelvas a repetir. Las hembras se llaman Tuki y Toti. Algo, a ver, creo que Benedetta está confundida, no soy un amigo hacia los nombres. Algo que reemplace a Tuki y Toti. A ver, Matías. En vez de decir Tuki y Toti, que son hembras, ¿cómo dirías? Bobby. Bobby, no, algo que reemplace a Tuki y a Toti. En vez de decir Tuki y Toti, ¿qué podría decir? A ver, ¿quién me dice? Prenda su audio. Soy Mariana. Dime, Mariana. Las perritas. ¿Las perritas? Sí, yo. Las perritas, no. A ver, Verón. Sí. Sí, Verón. Dime, Verón, te escucho. Ellas. Me he dicho que me digas un sustantivo, solo una palabra, una anáfora. Ellas. Muy bien, Verón. Ellas son muy lindas. ¿Bobby? ¿Qué me estaba diciendo, Matías? ¿Qué? Una pareja para Tuki y Toti. ¿Cómo que Bobby? Ellas son muy lindas. Al decir ellas, me estoy refiriendo a Tuki y a Toti. Ellas son muy lindas y no son destructivas. O sea, no le gusta, pues, a veces, morder, ¿no? Y no son destructivas. Y no son destructivas. Solo muy juguetones. Solo muy juguetones. Solo muy juguetones. Tienes que transcribir todo el texto, ¿ah? No es solamente lo cambiarnos. No. 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 Gracias. 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 Vamos a levantarte el dedito pulgar. Solange, ahora que te veo acá conectada, tú ya saliste para tu exposición. Mañana, Solange, vas a exponerla. Ya, Miss. Por favor. No la veo asomada. Miss, ¿me ves bien o pizzeriado? Porque mi Zoom ha parpadeado y de ahí mi cámara... Te veo bien, te veo bien, Darío. Está fallando el internet, ¿no, Darío? No, mire. Había un error en mi computadora, no sé. Es que ha parpadeado el Zoom y de ahí mi nombre está pizzeriado, de todos están pizzeriados. No. Vuelve, apaga, apaga y prende tu cámara de nuevo. A veces pasa así, Darío. Mi señor Abigail. Sí, mi Abigail. Santiago, ¿dónde está Santiago? Por ahí lo he visto en su cama, creo Santiago. ¿Santiago está que descansa? Santiago, es hora de clase, no es hora de estar roncando. No, estoy en el cuarto porque hay una reparación en mi casa. Ay, ya, yo dije que Santiago está en su cama, qué rico. Yo también quiero echarme mi cama. Están reparando tu casa, o sea, hay constructores en tu casa, Santiago. ¿Sí? Sí. Ajá, muy bien. Sí, soy Abigail. Sí, soy Abigail. Dime, Abigail. Abigail, te escucho. Me dicen mí, soy Abigail. Ya. ¿Qué pasó? Dime. A ti te tocó del kiwi, Abigail, ¿ah? Te tocó del kiwi, mañana tienes que exponer. Todos los que faltan, a mañana les toca. A mí, ¿de qué me tocó? De kiwi. Tu mamá ya sabe, tu papá también. Pregúntale. Yo les he mandado hace días atrás la exposición. El kiwi te tocó. Ok, mire, por ejemplo, ya vamos a hacer unos ejercicios, pero creo que no te quedaba muy claro el tema de la referencia a la anáfora. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Pedro y Pablo son muy amigos. Pedro y Pablo, ¿con qué palabra yo lo podría reemplazar a través de una anáfora? A ver, ¿quién me levanta la manito para responder? Dime, Jacob. Ellos. Ellos, muy bien. Ellos. Ahí estoy reemplazando a Pedro y a Pablo por la palabra, ¿no? Ellos. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? Me olvidé mi casaca, ¿no? Y regresando, la saqué de mi cajón. La encontré en mi cajón. Ese la, ese la, ¿a quién representa? Es la mochila. A la mochila. A la mochila. A la mochila. A la casaca, no se habla de mochila. A la casaca. Ese la representa a la casaca. ¿Ya? Ahora ya creo que ya lo tienes todo. Dime, Rodrigo. No, no me caería a participar. Ah, ya. Ese la está representando, está sustituyendo a la. Ya no, para no volver a repetir, ¿no? Tú dices, ¿no? Mamá, quiero pintar en mi cuaderno de sketchbook. ¿No? Él tiene hojas blancas. ¿No? Ese él representa el sketchbook, pues, ¿no? Ese él representa el sketchbook. Ok. Ya terminaron su ficha. Ahora nos volvemos a conectar para geometría. En geometría hay páginas de libro y también ficha, por favor. ¿Y si no hay este tutoría? Porque yo no vi en lo que todo no hice tutoría. ¿Tutoría si va a haber, como siempre? ¿Por qué no va a haber tutoría? Claro que sí, como siempre. Porque yo vi en la plataforma que no está tutoría. En la plataforma. En la plataforma. A ver, no sé, voy a mirar. A ver, a ver. No, en la plataforma no sale el curso de tutoría. Nomás sale el título que van a hacer de tutoría. No sale de tutoría. En circular, en circular, circular. A ver, voy a mirar un ratito. Sí va a haber, siempre va a haber. De repente no lo he colocado. A ver, dos, dos, cuatro, cinco. Ah, no lo he puesto, ¿no? Pero ahorita lo pongo. Gracias por avisarme. De nada, Miss. Sí. Sí. Y el tema se llama autonomía. Segundo bimestre, tengo mi reunión del Zoom. Y lo que hago es copiar la invitación. Ya está copiado. Y la pego aquí. Ya es. Ya la guardé. Ya está. Ok. Ya nos estamos entonces. ¿Qué es eso, Marianita? ¿Has dibujado corazoncitos? No, me he dibujado figuras geométricas chiquititas. Ah, chiquititas. Ah, más bien voy a ver el tema de la asistencia que están allí. Voy a ver quién no está, quién está, quién no está. Sí, Miss, ya vi el link de la tutoría. Sí, ya lo puse ya. Eso es rápido. Yo todavía no lo veo. Y mire. Please. Tienes que actualizar la página. Vamos a ver la tutoría. A ver un ratito, por favor. Deyanina, así está. Shanti, Matías, Jacob, Rodrigo, Ali, Santiago. ¿Está por ahí Gabriel? Gabriel está por allí. No ha entrado Gabriel, ¿no? Ese Gabrielito. Entra a unas clases, otro no entra. Que no ha entrado ese Omara, ¿no? Si Omara no ha entrado. ¿Está muy bien? ¡Beliz! El audio, por favor. Este audio. Tengan cuidado con su audio. Sabania, Valentina, Beatriz. Solánez también tiene muchos problemas con su internet, Solánez. Entras y sales, mi amor, de las clases No, hay que tener cuidado Solange, mucho Entras y sales de las clases por el tema de tu laptop Tienes que ponerte al día, Solange Ya, ya nos estamos viendo para la próxima clase De Geometría